Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. No iba a grabar, pero grabo. Porque trascendieron nombres que estarían cerca de llegar al ciclón. Estuve haciendo mis averiguaciones porque Insuba metió un cambio sorpresa y mañana ya confirmó el equipo y San Lorenzo va a jugar con una formación inédita en lo que va del torneo. Porque ayer se instaló el rumor de que Torrico pidió salir ya, que se le plantó a los dirigentes y yo hablé con Torrico y Torrico me contó su versión y les voy a estar contando. Y porque Martegani no habló con nadie y conmigo habló por Instagram. No sé, por esas cosas de la vida. Pero bueno, así que les voy a estar contando también lo que me dijo. Antes de arrancar, como siempre, si se suscriben al canal, me hacen un favor. Este es el último video antes ya, el de los puntajes de mañana. Por Dios, fin de semana de paz. Señores, fin de semana de paz necesitamos. ¿Qué es un fin de semana de paz? Es ganarle a Barraca Central. Por suerte ayer perdió Central Córdoba. Sí, yo ya me fijo, por supuesto, en lo que será el 2023. ¿Qué pinta? No, pinta complicado. Bueno, ¿con qué arranco? Vamos a arrancar con el equipo porque Insúa hasta ahora, vieron que a Insúa le gusta mucho hacer fútbol, lo cual me parece bien, así conociendo a los jugadores. Para que nada, hay que entrenar a lo físico pero hay que darle también a la pelotita. Bueno, entonces mete fútbol tres veces por semana. Tres, cuatro a veces. Y bueno, había probado, primero probó un ratito con Maroni, no sé si fue el miércoles o el martes, después probó con, ya probó con Martegani y después probó con el Perrito Barrios. Y el que va a jugar ahí adelante es Nahuel Barrios, que va a volver a ser titular, esto ya confirmado por Rubén Darín Suba, después de casi un año, porque la última que fue titular fue contra, un año no, pero bueno, ocho, nueve meses, no sé, de octubre del año pasado, en un partido que perdimos contra Lanús en el nuevo gasómetro. Antes había sido titular también una derrota con River en el Monumental el día que hace los tres goles, Julián Álvarez, que hizo Fernández Mercado el primero para el ciclón. Bueno, un montón de tiempo que no juega el perrito como titular. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece esto, ¿no? A mí, en principio, en principio, vamos a darle, es lo que yo propongo desde acá, ¿no? Y después, bueno, si se quema, se quema. Pero vamos a darle un voto de confianza al técnico que los ve todo el tiempo en las prácticas. Y aparte, hay un hecho que para mí es importante, y entiendo que muchos de ustedes tienen montado en un huevo ya al perrito Barrios, porque no termina de explotar, no sé si en algún momento va a explotar, pero no termina de explotar. Y por ahí no explota nunca, el perrito Barrios tiene 25 años. Tiene 25 años y va a cumplir este fin de semana su partido número 77 en primera. Debutó en 2017 en Salones, ya ha pasado, ¿no? Bueno, demasiada agua bajo el puente. La cosa es, lo que le veo yo como a favor para avalar la decisión en la previa, después vemos con el diario del lunes, pero en la previa digo, y la verdad que las veces que entró el perrito Barrios, entró bien. Y cuando entró el perrito Barrios, siempre hizo más que el que estaba, que al que vino a reemplazar. Porque en los primeros dos partidos, ingresó por Martegani y genera en los dos chances de gol, contra Independiente y contra Ñuvel en Rosario. Porque el otro día, a mí también me parece que entró bien. Está bien, lo que pasa es que el perrito Barrios, ¿a quién reemplaza? Bueno, reemplaza a Martegani, que tuvo sus peores partidos, que debutó en San Lorenzo en el comienzo de este campeonato, y reemplaza después a Braida. Entonces la vara, sí, la vara estaba baja. Bueno, veremos si el perrito que tiene a favor, y tiene a favor el ida y vuelta que le puede aportar en la banda izquierda para ayudar a Nicolás Fernández Mercado, tiene a favor del cambio de ritmo, tiene en contra, que es un jugador que prácticamente no tiene gol, tiene cinco goles en primera, ojalá mañana me tape la boca y la emboque, y que a veces excediéndose en la gambeta, muchas veces no toma la mejor decisión y por ahí gambetea en lugares inconvenientes y genera contragolpes que pueden ser un dolor de cabeza. Dicho todo esto, esperarán su oportunidad en el banco, tanto Agustín Martegani como Gonzalo Maroni, que por primera vez concentra en el ciclón. Otro que concentra es Cristian Lacocca Zapata, que todavía no está al 100% en lo físico, la defensa sigue igual, ahora vamos a repasar el equipo. Y los que no van a concentrar, yo se los había adelantado lo de Ceruti y lo de El Gordo Otigosa, uno con una distensión, otro con una pugalgia, bueno, se sabía ya por supuesto lo de Blandi. Así que el equipo va a ser, yo se lo digo como lo dijo Insuba, o Insuba Le Gordo con tres atrás. Con batalla, Gattoni, y Gattoni, ya empezás a dudar, no, Luján, uy, ¿cómo estás? James, por la derecha en el mediocampo o atrás va a jugar Giai, Elías, Rosané, Nicolás Fernández Mercado, adelante. Leguizamón, el Príncipe Adam y el Perrito Barrios. Mañana a las 15 el partido contra Barraca Central. Bueno, muchachos, que nadie se confíe partido duro, duro, que hay que sacar adelante como sea. Sacar adelante es ganar. No sirve otra cosa como para llegar con la confianza en alto y con otro colchón de puntos al clásico contra Boca, que nadie crea que Boca no va a parar la murga que puso ayer contra Banfield. No, porque Boca juega ahora por Copa el martes y después vuelve a jugar en agosto en el caso que clasifique. Si no clasifique, por supuesto, no clasifica, te pone titulares seguros. Pues si clasifica, también. Así que lo que necesita San Lorenzo es hacer un buen partido mañana y ganar. Hacer un buen partido el sábado contra Boca y de paso algunos de garritos el martes en el Gen X. Ya que estamos, vamos a pedir. Bueno, ¿con qué sigo? Sigo con Torrico. Bueno, pues ya se instaló esta versión. Veo acá para ver lo que me respondió Torrico. No le voy a leer el textual, pero yo le pregunté ayer de la noche por qué estallan redes sociales. ¿Qué pidió irse? Bueno, algunos medios levantaron la nota de que pidió irse. Y la verdad es que no, no pidió irse. Es la misma situación que hace dos semanas atrás cuando le tocó salir. Que yo le dije que estaba caliente, que sentía que era medio injusta la situación con él. Y que iba a evaluar qué hacer. Y que si llegaba una buena oferta para atajar en otro lado, que sí, efectivamente, se iba a sentar y le iba a escuchar. El mercado de pases cierra ahora el 7. Ahora, es mentira que él se reunió con los dirigentes y le dijo, muchacho, busquenme una salida porque no aguanto más. Bueno, nada de eso, nada de eso que quisieron instalar. No sé para qué, para armar quilombo cuando no lo hay. Digo, sí, Torrico está caliente, sí, por supuesto, porque quiere atajar como cualquier profesional quiere jugar. Pero no hay más que eso, así que no hagamos lío. Si llega una oferta a Puerto Rico, quedan 6 días. Llega una oferta y le gusta patar en otro lado, sí la atajan a otro lado. Pero no es que se plantó y que dijo, no, páguenme lo que me deben y me voy ya. Ah, no, no, nada de eso, nada de eso ocurrió. Así que por el momento sigue, como bien me dice acá, en el club hasta fin de año. Martegani, Martegani que va a jugar ahora, que va a jugar, que va a ir mañana al banco de suplentes. Yo le mandé un mensaje en la semana preguntándole, digo, con tanta versión encontrada. Digo, que lo infiltraron, que no lo infiltraron, que el representante me hizo una cosa, que Insúa declara públicamente otra. Bueno, me dice que ahora sí está para jugar. Esto me lo mandó ayer. Me dice, sí, ya estoy para jugar. No estaba para jugar el fin de semana pasado. Antes me dolía. Pero yo siempre quiero jugar en San Lorenzo. Me pidió como que aclare esto, que siempre quiere jugar. No le voy a poner la captura de pantalla porque no da. Pero bueno, algo para, nada, contradiciendo un poco lo que dijo Insúa en su momento. Lo importante, ya les dije, mirá para adelante. Lo que pasó, pasó. Miremos para adelante por el bien de San Lorenzo. Conté las tres campanas que tuve con él. Bueno, cuatro, porque también me hablaron los dirigentes. Habló Insúa, habló el representante y habló ahora conmigo Marte Gani. Listo, muchachos. Miremos para adelante mañana cuando a Marta le toque entrar. Si le toca entrar, que la rompa y que San Lorenzo gane y todo contento. Bueno, mercado de pases, mercado de pases. Juan Ignacio Méndez, a quien dábamos todos, todos, él, su entorno, su representante, todos daban en el fútbol mexicano. No me acuerdo si era Juárez, qué equipo que lo tenía prácticamente cerrado. Bueno, hubo algún problema ahí y no se termina de resolver su llegada a México. Por eso en San Lorenzo son muy optimistas que el jugador termina aceptando la oferta que tiene sobre la mesa desde hace tres semanas, por lo menos, de parte de San Lorenzo Almagro. Es un 5 que le gusta Insúa, un 5 de experiencia, tiene 25 años, pero tiene más de 100 partidos en el lomo entre Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. Es el 5 de Talleres, el Talleres subcampeón de la última Copa Argentina y tercero en la última liga que gana River, la del cierre del año pasado. Es un muy buen jugador, ojalá efectivamente se pueda hacer. En San Lorenzo son optimistas de poder cerrarlo en breve, de un momento a otro, como no pasaba con otros jugadores. No hay otro que esté al cielo caer como él, según el optimismo que hay en San Lorenzo. Insisto, ojalá se termine dando porque hay un 5 de verdad. Si llega, por supuesto, es en condición de libre. No pregunté cuál es el contrato que firmaría con San Lorenzo, cuáles serían las opciones para comprarlo. Eso la verdad que no. Si van a comprar o la parte del pase, la verdad que dudo porque no hay un mango. Pero bueno, si el contrato con el jugador está encaminado y no sale lo de México, bienvenido. Curioso es que esta misma semana, también algunos medios, lo dieron en Colón de Santa Fe. Medios de Santa Fe, diario de Santa Fe, dijeron que Méndez era el nuevo refuerzo de Colón. Que se tiene que reforzar porque se le fueron Lertora y Eliendro. Se le van ahora después del partido de Copa de la Semana contra Talleres de Córdoba. Bueno, nada. Cada uno tiene su versión. Yo les cuento lo que me dicen desde San Lorenzo. El otro jugador, el otro jugador por el que están laburando, que yo la verdad no lo tenía. Surgió ayer y pregunté, surgió ayer el rumor, evidentemente lo vienen trabajando hace más tiempo. Es un viejo verdugo nuestro, digo, Colman, el delantero de Arsenal que entró y hizo esos dos goles. Si viene a San Lorenzo y le mete con el empeine, como el 3-3 que clavó, pero es entre el Kuki Silvera, el Beto Acosta, por favor. Pero bueno, otro buen jugador, paraguayo, 28 años, buena edad, 1,85. No es goleador, goleador. No se crea en eso. Tiene 16 partidos, 6 goles en Arsenal. Lo pasa que también alternan, no es que es titular en Arsenal siempre. Fue titular después de lo que hizo contra San Lorenzo, pero de hecho acá ingresó desde el banco de suplentes. Pero bueno, tiene pasado en la MLS. A mí me gusta, el promedio le da un gol cada 4 partidos a Colman, a lo largo de toda su carrera. También pasó por Godoy Cruz de Mendoza, Nacional de Paraguay. Bueno, Dalas le dije el MLS y Barcelona de Guayaquil. Un gol cada 4 partidos. Lo que vi después, que es algo que suele pasar en los jugadores que juegan de mitad de cancha hacia adelante, más que nada en los delanteros. Tienen mucho menos minutos jugador que el resto. Cuando tocas, tocas generalmente de mitad de cancha para adelante. Es raro cambiar los centrales en un partido, por ejemplo. Entonces el tipo tiene, a lo largo de su carrera, jugado casi 200 partidos, pero por cada partido juega 49 minutos. Entonces, por eso le da también un gol cada 4. Bueno, si viene, bienvenido para tener a alguien para competir ahí arriba. Porque imagínense, me toco abajo, ¿no? Que le pasa algo a Vareiro. Lo que sea, digo. Se levanta con una línea de fiebre. Tiene que jugar el Tucu García. Porque no hay nada más. Y mucha suerte para el Tucu García. Pero no, muchachos de San Lorenzo. Tenemos que tener un 9 suplente como la gente. Bueno, Coleman estaría muy bien para competir con su compatriota Adam Vareiro. Ojalá también se pueda dar. Sabemos que estamos, nada, contra el reloj. Porque el Mercado de Paz se cierra el jueves. No queda nada de nada. Bueno, nos volveremos a ver mañana con el video de los puntajes. Muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Y, nada, que gane. Que gane San Lorenzo. Pequeño detalle.